La conductora cuestionó la autoridad con que la novia de América la canceló para siempre junto a sus compañeros, aunque se disculparon por reírse de Lucerito Mijares. Ahora la ex participante de la Casa de los Famosos México asistió como invitada especial al programa de YouTube de Adela Micha, donde no solo defendió su postura sobre el humor negro, también arremetió contra los usuarios de redes sociales que criticaron la situación y estalló contra Lucero Gaza. Todo comenzó cuando la periodista puso sobre la mesa esta gran controversia y sin tapujos se posicionó en contra de los tres conductores y defendió a Lucerito Mijares. Eso no fue todo, la periodista también encaró a Sofía Rivera por las contradicciones con su discurso feminista y la retó a enfrentarse con alguien de su rango de edad. Y es que Lucerito Mijares es 12 años menor que ella y 35 menor que Eduardo Videgaray. Se me hizo manchado porque manchate conmigo, te manches con alguien más grande, más fuerte, más entera. Una cosa es hacer un chiste y otra cosa es hacer escándalo. Yo creo Sofía continúa de la micha. En esa misma entrevista, la conductora aseguró que nunca tuvo la intención de ofender a alguien, mucho menos a Lucerito Mijares. Por esa razón, tanto ella como sus compañeros se disculparon. La opinión de Sofía Rivera cambió cuando recordó que Lucero los canceló para siempre aunque se disculparon por lo sucedido. ¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos. Nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error. Cometimos un error, cometimos una equivocación, pero nos disculpamos, mencionó la conductora. Cometimos un error, cometimos un error.